TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Clan del Golfo estaría detrás de masacre en Yarumal. Autoridades aseguran que se trata de enfrentamiento interno por control de microtráfico. Investigan asesinato de alias Botija, uno de los asistentes a la fiesta donde fue capturado alias Tom. Ladrones se ensañaron contra mercados de barrios de Medellín. Cámaras registraron los más recientes robos en Belén y Pedregal. Una jaula de oro es una jaula, entonces que disfrutes su jaula de oro cuatro años. Cuatro años de condena por colapso del edificio Space. Aunque hay condena en lo penal, víctimas de Space creen que aún falta mucho para su reparación. Esta madrugada tembló en gran parte de Antioquia. Restaurantes escolares tienen presupuesto solo hasta agosto. Gobernadores insisten en que el Gobierno Nacional ponga más plata o le devuelvan el programa. Ya es un hecho, con un chip controlarán las rutas de buses en Medellín. ColombiaTex 2018 abrió sus puertas. La llegada de compradores nacionales e internacionales es una esperanza para que el sector textil y de confecciones repunte. Recomiendo que me colocara videojuegos porque los videojuegos aceleran neuronas. Mientras unos ponen en tela de juicio los videojuegos, este joven asegura que en ellos encontró la cura para sus males. Con buena parte de sus refuerzos, Nacional se alista para día del fútbol antioqueño y final de Superliga. Antioqueño Fernando Gaviria perdió liderato de vuelta a San Juan, pero mantiene las esperanzas de ganar más etapas. Cielos colombianos inundados con las alas de los mejores parapentistas del mundo. Más de un centenar de kayak en los parajes naturales y rápidos del río Samaná. Hoy en el postre nos deleitaremos con la comida árabe. Visitaremos la exposición antológica de Carlos Mota, Formas de Libertad y brindaremos por Franco de Vita.